Hola, ¿cómo está? Yo soy YoGol, bienvenidos a un nuevo vídeo de Cyberpunk 2077, gente, y en este caso vamos a hablar sobre los nuevos DLCs que llegarán en el inicio de este próximo 2021, así como el futuro del modo online o multijugador, así que sin perder más tiempo, ¡vamos a por ello! ¡Go! Bueno gente, como algunos ya sabréis hace poquito que terminé el juego y estos últimos días los estoy dedicando a sacar todos los finales y la verdad creo que ha llegado la hora de tocar un tema, un tema que está calentito actualmente tanto en Reddit como en los foros relacionados con el juego de Cyberpunk 2077 y se trata sobre la llegada de los próximos DLCs gratuitos, gente, para todos aquellos que hayáis comprado el juego, pues estos siempre son buenas, noticias, ¿no? porque es de agradecer que ya que has apostado por un producto, pues te lo sigan actualizando y te sigan entregando contenido de forma totalmente gratuita, como decía, los próximos DLCs que tendremos de forma gratuita a inicios de este 2021 y es que ya hay disponible un teaser respecto a esto, antes de nada muchos de vosotros recordaréis el trailer de lanzamiento del juego, ¿vale? que si me he acordado lo estaremos viendo de fondo mientras voy comentando todo esto, en el cual al final del vídeo, después de haber visto todo el trailer, que te deja con ganas de más, la piel de gallina, ¿vale? salía un pequeño comunicado que podemos encontrar exactamente, si queréis ver el vídeo, ¿vale? por vuestra cuenta, gente, en el minuto 209, decir que solo sale durante un frame, ¿vale? o sea, o tenéis que ser muy rápidos pausando el vídeo o como he hecho yo, ¿vale? podéis sacar este frame con cualquier programa de edición en el momento exacto, ¿vale? 209, en el cual encontraríamos todo este texto, ¿vale? oculto en el trailer, ya digo que esto salió a la luz hace bastante días, pero me parece que un poquito con todo el revuelo que se está montando ahora, es el momento adecuado de volver a repasarlo, ¿no? nos decían que prácticamente ya se ha terminado la espera para el lanzamiento del juego, que después de dejarnos este trailer de lanzamiento del juego prácticamente ya están preparados para hacer el cambio, ¿no? que conlleva que Cyberpunk 2077 pase de ser de ellos a ser nuestro, ¿no? que lo tengamos ya en nuestras manos y están seguros de que han creado, pues eso, un mundo con esa sensación tan inmersiva, con montones de historias que están esperando para que las descubramos y relaciones que vamos a forjar a lo largo de nuestra historia en Night City que seguramente nos marquen y permanezcan con nosotros durante un tiempo, doy fe de esto, gente, la verdad que grata sorpresa ha sido el juego para mí y OMG, próximamente haré un vídeo sobre esto, ¿vale? no lo voy a comentar ahora, pero tienen 100% de razón en esta última frase y ahora vamos a lo que importa, en el siguiente párrafo nos dicen que ya habían mencionado que llegarán expansiones, como ya ocurrió con The Witcher menos mal, más contenido del juego, gente, más narrativa, más continuación de historias, pero que todavía no están preparados para hablar de ellas dicen que han aprendido un montón del trabajo en las expansiones del Witcher 3, justo como ya había comentado y que sus planes para las próximas expansiones del juego de Cyberpunk 2077 es precisamente eso, ¿no? adentrarse más todavía en el mundo del juego ofreciéndonos un contenido sustancial en el cual, ¿vale? nos llevarán a conducir ciertas historias dentro de las cuales podremos tomar decisiones, ¿vale? que tendrán impacto también en el desarrollo, como ya ocurría en el juego decisiones, ¿vale? que van a causar impacto que no olvidaremos pronto pero antes de todo esto, si pasamos al siguiente párrafo rápidamente, nos dicen que tienen los DLCs preparados para el comienzo de 2021, ¿vale? Early 2021, gente, esto deberían de ser los tres primeros meses de hecho, si entramos en la propia web de Cyberpunk, ¿vale? y nos metemos en el apartado de DLCs encontraremos este breve teaser donde nos dicen que los DLCs, de forma gratuita, lo cual nos confirma la nota, ¿no? que habíamos visto en ese pequeño frame del tráiler comenzarán a llegar a Night City Early 2021, ¿vale? a principios de año y que estemos por aquí para más información, que irá llegándonos, gente, yo creo que ya, en breves retomamos y seguimos leyendo la nota del tráiler así como ya ocurrió con The Witcher 3 en su día esperan que todo este contenido, estos paquetes DLC sean totalmente gratuitos y estén llegando a Night City añadiendo un montón de contenido molón, el cual dará todavía más vida al mundo de este futuro tan oscuro, ¿vale? y aquí es donde entra un poco la controversia porque tal vez sea esta frase la que se ha interpretado como la posibilidad de la llegada en este inicio de 2021 de ese modo online, ¿no? esto de dar más vida a este mundo pues todo puede sugerir, como ya pasó con otros títulos en el pasado que se implemente el modo multijugador desde mi humilde opinión, gente, creo que a lo mejor es un poco arriesgado esto no quiero decir que sea incierto, ¿vale? igual tienen razón, van a meter el modo multijugador pero a mí se me ocurren dos posibles caminos una de dos, o que efectivamente uno de estos DLCs dé pie a poder jugar en multiplayer y otros lleven pues más contenido y después ya vayamos disfrutando de las expansiones o que se guarden el modo multijugador para un futuro en el cual ya tengamos una narrativa más desarrollada y hayan metido pues primero el contenido argumental, ¿no? lo que son las expansiones de la propia historia ¿por qué me inclino por esta segunda opción, gente? pues porque en entrevistas previas que los que seáis más frikis y estéis más puestos en el juego seguramente conoceréis, ¿vale? ya se dijo que el modo multijugador más que un añadido, más que un modo extra del juego se iba a tratar como si fuese un producto totalmente distinto e independiente, ¿vale? del juego original lo querían pulir muchísimo querían que estuviese evidentemente basado en el universo de Cyberpunk pero lo querían sacar de forma totalmente independiente, ¿vale? muy cuidado y bastante separado de lo que es la narrativa es más, ¿vale? también se dijo que iban a comenzar a darnos detalles sobre esto a inicios de 2021 que esto, pues bueno, puede ser lo que lleve un poquito a confusión y alborotar respecto a la gente que está hablando en los foros de que en 2021 al inicio llegan los DLCs el modo multijugador pero es que en la misma entrevista donde se dijo que íbamos a tener más información al inicio de 2021 se dijo que esperaban que este multijugador este mundo independiente multijugador estuviese listo para 2022, gente y esto es lo que me hace inclinarme totalmente por la segunda opción que os he dado, ¿no? que primero vengan todos estos DLCs que tendrán contenido X y luego a lo largo del año irán metiendo las expansiones pues a lo mejor yo que sé, gente esto no lo puedo saber pero vamos a decir que una fuese en junio y otra en diciembre, ¿vale? y a lo largo de 2021 se implementase este entre comillas modo multijugador entre comillas nuevamente independiente que después de ya haber jugado toda la narrativa y conocer la historia más en profundidad podamos seguir expandiendo la experiencia de juego en este mundo online en cualquier caso, gente pues me apetecía compartir con vosotros tanto la información como los teasers de lo que se está hablando bastante en Reddit y en los foros espero que como siempre, gente os haya molado el vídeo os haya sido de utilidad si es así, no olvidéis dejar vuestro like que de verdad se agradece y ayuda un montonazo y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Cyberpunk 2077 y aprovecho también a deciros que aquellos que os queréis enterar de todo inmediatamente tal cual lo voy publicando pues sería interesante que marcaseis la campanita para que así YouTube os notifique en cuanto yo subo vídeos que ya sabéis, gente tan pronto yo me voy enterando de cosas o voy descubriendo cosas del juego vengo aquí corriendo a compartirlo con todos vosotros también tenemos aquí abajo la cajita de comentarios pues a través de la cual me molaría que hagamos un poquito debate sobre el tema comentado en el vídeo sobre los DLCs, las expansiones el modo multijugador si alguno de vosotros tiene cualquier otra información y la quiere compartir con nosotros estaría bien que hagamos un poco de debate y cada uno pues que diga lo que opina respecto a lo que cree que podría venir próximamente además ya sabéis también que estáis más que invitados a seguirme tanto en mi Twitter arroba yugogames con tres y donde pues voy publicando un poquito de todo cada día gente así como en mi Twitch yugo con tres y barra baja tv donde actualmente como ya he dicho al inicio del vídeo pues estoy terminando de sacar los poquitos finales del juego que me faltan ya sabéis que ahí tenéis también vuestra casa y estáis más que invitados a pasar un rato muy agradable dicho todo esto gente me despido pero tan solo hasta la próxima adiós